Elton Morazán y Alejandra Rubio han protagonizado uno de los momentos más polémicos de la farándula hondureña durante este año 2024. Y es que los rumores de una supuesta relación entre los presentadores de televisión surgieron y crecieron luego de una broma hecha en la revista Que viva la vida de HCH. Mientras Elton y Alejandra estaban muy juntitos y dándose cariñito, fueron transmitidos en directo sin que se dieran cuenta, lo que despertó la sospecha de un romance entre los presentadores. Tras esta broma, Alejandra Rubio abandonó furiosa el set de televisión exigiendo respeto para ella y su compañero, ya que es un hombre casado y ella respeta a la esposa de Elton. Temido a los rumores que los seguían vinculando de forma amorosa, Elton y Alejandra decidieron hablar sobre el tema y aclarar por qué son tan cercanos. Hay que aclarar de verdad, miren, realmente nosotros nos llevamos bien hace más de casi 10 años, hemos trabajado en varios lugares donde hemos coincidido y por eso nos llevamos tan bien, explicó Elton. Este ya es el segundo trabajo donde tenemos la oportunidad de trabajar juntos y creo yo que Dios siempre coincide con estas personas y es muy bonito trabajar con Elton, pero a veces la gente mezcla muchas cosas y dice, no que no lo puede abrazar. Se quejó Alejandra. En ese momento Elton, quien tiene una relación con una joven, con quien tiene un bebé, agregó, es más voy a aclarar esto, mi mujer se lleva con Alejandra Rubio. Es más salimos los tres, agregó el presentador. Alejandra lo secundó con una sonrisa. Los que están sufriendo y los que están ahí comentando son ustedes, concluyó el presentador. Luego bromearon con alejarse para evitar más críticas y continuaron trabajando. De momento la pareja de Elton, quien no es una figura mediática, no se ha pronunciado. Lo cierto es que Alejandra Rubio y Elton Morazán han trabajado juntos en el pasado. Ambos fueron presentadores de la revista Tardes Informales de Que Hugo TV.